sobre la eliminación del copago de pensionistas con rentas mensuales menores de 1.000 euros y las personas con discapacidad formulada por doña Consuelo Cano Hernández del Grupo Parlamentario Socialista. Para presentar la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor González Tobar. Gracias. Sienta. Buenos días, señorías. Buenos días al público asistente que nos acompaña esta mañana. Saludo a las organizaciones correspondientes, especialmente a las del sector más afectado por los copagos. La presencia de FEDADIS entre nosotros, que representa a personas con discapacidad, es un honor para esta Cámara de esta mañana. No quiero sustraerme a no decir también y reiterar la posición de mi compañero de grupo y del resto de intervinientes sobre los atentados de París. Y tal vez me evocan aquella reflexión que hacía Howard Zinn, un referente en los derechos civiles, que decía que no hay banderas lo suficientemente grandes para cubrir la vergüenza de matar a un inocente. Creo que estamos todos consternados y tenemos que ir a esa unidad de los demócratas que se da en España y se ha dado en España cuando ha habido problemas de este nivel, como se demostró en los atentados de Atocha y que se ha dado ahora en París, y que estamos todos trabajando ahí. Señorías, comenzaré recordándoles lo que nuestra normativa de mayor rango establece en lo que a protección de la salud se refiere. La Constitución española, en el artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud. La Ley 1486, de 25 de abril, General de Sanidad, y, entre otras leyes, la Ley 16-2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Todas estas referencias establecen el marco legal y de competencias para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas Sanitarias, para garantizar la equidad y la calidad en el Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta, fundamentalmente, las condiciones de igualdad efectiva, evitando discriminación entre situaciones y entre hombres y mujeres, el aseguramiento universal y público por parte del Estado, la coordinación y la cooperación de las Administraciones Públicas Sanitarias, así como la prestación de una atención integral, comprensiva tanto de su promoción como de la prevención de enfermedades, de la asistencia y de la rehabilitación. Analizando la situación de determinados colectivos, especialmente vulnerables, pensionistas y personas con discapacidad, vemos que en estos cuatro últimos años le han sido arrebatados derechos importantes para ellos, mermándoles su ya exigua situación económica y dejándoles en una situación de desamparo nunca vista en democracia. Es una evidencia más de que la crisis ha sido utilizada como coartada para reducir avances sociales de los que disfrutábamos. Las reformas de la derecha han recortado duramente el gasto público en su protección social. Eso ha provocado un deterioro de la capacidad adquisitiva y de derechos sanitarios a la dependencia y a los servicios sociales. Dichas restricciones están siendo especialmente duras en la región de Murcia, donde, según estadísticas del Ministerio de Sanidad, señalan que la esperanza de vida en buena salud de mayores de 65 años es inferior a la media nacional. Además, las personas mayores, debido al desempleo, a la situación de reducción alarmante de las tasas de cobertura, etc., se han convertido en el único sustento del 18% de los hogares murcianos. Y ello, a pesar de que más de la mitad de las pensiones en la región de Murcia tienen una cuantía inferior al salario mínimo interprofesional. Personas mayores que, junto a los suyos, viven una situación de pobreza alarmante. Según datos de la Cruz Roja, el 54% tienen dificultades para pagar las facturas de energía doméstica. Ese 12,6% que no puede llegar a fin de mes, o ese vergonzante 11% que han sido desahuciados de sus hogares, según denuncia la plataforma antidesocio. En ese impacto de la pobreza en el colectivo de personas mayores, también tiene mucho que ver el sistema de pensiones. En los últimos años, no solo no se han incrementado, sino que desde 2013 han dejado de revalorizarse, agravando aún más la insuficiencia económica de la tercera edad. La angustia que viven esas personas mayores es también la que viven muchas personas con discapacidad y sus familias. No tenemos ni una ley ni un plan regional que regule las ayudas específicas y los derechos protegidos de este gran colectivo que supera las 170.000 personas en la región de Murcia. Personas que carecen de políticas de integración transversales. Un ejemplo. El incremento del copago en centros de día alcanza el 90% en algunos servicios, por lo que hay personas discapacitadas que tienen que prescindir de ellos. Por otra parte, en nuestra región ha sido reducido el gasto sanitario, plantillas, listas de espera, precarización de muchos de sus usuarios con el sistema de copago de medicamentos y servicios sanitarios de transporte, prestación ortoprotésica y productos dietéticos, etcétera, etcétera. Es el barómetro del Ministerio de Sanidad de junio, de este junio. En la región de Murcia, casi 40.000 pacientes dejan de tomar medicamentos porque no pueden pagarlos. Según han advertido las propias asociaciones sanitarias, una gran parte de estas personas son pensionistas o personas con discapacidad. Como consecuencia de la crisis económica y el copago farmacéutico, no pueden iniciar los tratamientos, no pueden continuarlos o no pueden adquirir el material ortoprotésico que se les ha recetado. Con ello, no solo se pone en riesgo su salud, sino también la no recuperación funcional con el consiguiente aumento de la dependencia que esto puede originar. Pero si los recortes en salud y sus directas consecuencias no fueran suficientes, estos colectivos están siendo doblemente golpeados por los recortes legales impuestos en el año 2012 y en el 2013 a la ley de dependencia. Son las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Rajoy y por el Gobierno regional que restringen derechos y prestaciones. La disminución de inversiones por parte del Gobierno de España en este ámbito concreto sobrepasa el 47%. Y a ello se suma un largo listado de despropósitos en cuanto a variación de la aplicación de la ley para dejar fuera a miles de dependientes moderados. Han creado incompatibilidad de prestaciones, incrementado el copago de servicios, reducido la cuantía de estas prestaciones. Incluso han llegado a amenazar a los dependientes con la posibilidad de embargo de sus bienes o la de sus herederos cuando no puedan cubrir el coste de una plaza de residencia o de centro de día. Solo así se explica que en los últimos cuatro años haya descendido en más de 3.600 el número de personas amparadas por la ley de dependencia. Que al menos 13.850 con derechos reconocidos no reciban la ayuda que les corresponde y que de ellos la mayoría lleve más de dos años y medio esperando. A lo que se suman otros 8.000 con dependencia moderada que deberían haber comenzado a percibir sus prestaciones el pasado mes de julio. Y ahora, cuando llueven sentencias condenatorias a su propio Gobierno, se ven obligados a rectificar tímidamente ante el temor de una avalancha de demandas. En razón a todo lo expuesto y ante las graves dificultades de estas personas, ¿estamos decididos a que en esta región desaparezca y se diga adiós a los copagos? ¿No hay recuperación? Pues si hay recuperación, que sea para todos. Esto es para nosotros muy importante. Estos presupuestos son la primera oportunidad para lograrlo junto al cambio necesario en el Gobierno de España. En primer lugar, dando dotaciones presupuestarias para garantizar la gratuidad de las prestaciones farmacéuticas a los jubilados y pensionistas de la Seguridad Social, con un nivel de ingresos inferior a los 1.000 euros mensuales y un programa de financiación gratuita de los productos incluidos en la prestación farmacéutica a los pacientes asegurados o beneficiarios menores de 18 años con discapacidad diagnosticada con una minosvalía igual o superior al 33% y mayores de 18 años con grado de minosvalía diagnosticada igual o superior al 66%. También queremos garantizar la gratuidad de ayudas ortoprotésicas a las personas con discapacidad mediante una línea de subvención específica que sufrague dicho gasto. Por ello, proponemos que para el año 2016 la aprobación de bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones por razones de interés público, social, económico o humanitario a estas personas. Estaríamos hablando de subvenciones directas, puesto que lo que hay que hacer es modificar la ley general nacional, cosa que, estoy convencido, haremos en la siguiente legislatura. Para tal fin, deberán las consejerías que tienen la responsabilidad de atender estas eventualidades establecer una línea específica de subvención en sus programas presupuestarios. Señorías, iniciativas de estas características ya han sido llevadas a cabo en otras comunidades autónomas progresistas sensibles a la precaria situación que viven dos de los colectivos más vulnerables, personas mayores y personas con discapacidad. La inclusión de estas medidas en el presupuesto próximo de la comunidad autónoma de la región de Murcia es de justicia. Eliminemos cualquier tipo de discriminación y hagamos la apuesta por la igualdad eje transversal de lo que deben ser las políticas en esta comunidad autónoma. Muchas gracias, señor González Tobá, en el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Buenos días de nuevo. Gracias, señora presidenta. Yo voy a seguir acortando los tiempos y voy a ir a lo que creo que es de donde deriva toda esta situación que hoy nuevamente volvemos a debatir sobre el Real Decreto 16-2012. Pero decía usted, señor Tobá, en su intervención que se ha utilizado la crisis para recortar derechos, la excusa para recortar derechos. Se utilizó la crisis para cambiar el artículo 135 de la Constitución. Yo sé que siempre voy a estar repitiendo el artículo 135 de la Constitución y hasta que no se cambie volveré a repetir una y otra vez que se cambie ese artículo. Espero que a partir del 20 de diciembre tengamos la oportunidad de cambiar ese artículo, artículo que salió adelante con la votación del Partido Popular y del Partido Socialista. De ahí derivan todas las leyes que se han venido haciendo estabilidad. Sí, estabilidad para quién, a costa de quién, para dejarnos atrás a quiénes, a quiénes nos hemos dejado atrás. Y en este caso volvemos a hablar de un copago injusto para las personas más vulnerables, pensionistas y personas con discapacidad. Un copago que ha hecho que baje su pensión, pensión de estas personas que tampoco eran grandes pensiones. En el caso de pensionistas les supuso un 10% de bajada. Sí que participaban en el copago con un límite. En el caso de estas pensiones que hoy se nombran inferiores a 1.000 euros, el aporte que tienen que hacer es de un máximo de 8 euros mensuales. Pero es que la realidad no es esa. La aportación que hacen estos pensionistas es de pagar todo lo que retiran desde las farmacias, aportando ese 10%. Y el límite, el exceso de ese límite se les devuelve con posterioridad. ¿Con cuánto tiempo? Seis meses o más es el tiempo que transcurre hasta que se les devuelve esta aportación. ¿Eso lo pueden soportar unas pensiones tan bajas como las que tienen estas personas? No. En el caso de las personas con discapacidad, ¿qué ha ocurrido? Que no solamente han sufrido este copago farmacéutico, sino que también han sufrido los recortes en la ley de dependencia. Así que nosotros, nuestro grupo parlamentario, va mucho más allá. Pedimos directamente que se derogue este real decreto. Tenemos que instar al Gobierno a que derogue este real decreto y todas las leyes que se han visto modificadas por la implantación de este real decreto. Tengo que decir que aquí en esta comunidad autónoma se aplicó con la máxima literalidad. Cosa que en otras comunidades autónomas sí que regularon haciendo exenciones a estos copagos. Así que, por supuesto que apoyamos esta medida del Partido Socialista. Como tanto, venimos repitiendo, como no me canso de repetir, porque no solamente le afectó a los pensionistas, también a otro grupo vulnerable, a los extranjeros que se encuentran en situación irregular. Que ayer debatíamos también sobre la situación de estas personas, que con la medida que actualmente se ha aprobado por parte del Gobierno del Partido Popular, no tienen acceso a la sanidad. La sanidad, que es un derecho reconocido para todas las personas. Garantizar este derecho a la salud, un derecho recogido en la Constitución, no es solamente el acceso a los servicios sanitarios, sino también el acceso a los tratamientos farmacológicos. Así que, por supuesto, que apoyaremos esa medida. Pero vuelvo a repetir otra vez que a partir del 20 de diciembre derogaremos el artículo 135. Gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Señora presidenta, señorías. Bien, esta moción se divide en dos solicitudes. Por un lado, la exención de los discapacitados y, por otro, la de los pensionistas con mensualidades por debajo de los 1.000 euros. Bueno, el sistema sanitario español es universal y gratuito. Esto quiere decir que la cartera básica de servicios, de hecho muy amplia y que cubre tanto asistencia en ambulatorios como en hospitales, es gratis para todos. Pero desde su origen incluye un copago, el farmacéutico. Y este es el mismo para todos los españoles, según su renta y dependiendo de su situación en todas las comunidades. Va desde cero euros, renta de reinserción, pensiones mínimas, hasta el 60% del precio de los medicamentos para quienes ganen más de 100.000 euros anuales. El Real Decreto 16-2012, el 20 de abril, de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario, estableció que por primera vez los juridados iban a tener que pagar por sus medicamentos el 10% con topes de 8, 18 o 60 euros en función de su renta. Todos los pensionistas y sus beneficiarios, que suponen el límite de aportación mensual de 8, 18 o 60, dependiendo de su situación y su renta, tendrán derecho al reembolso en función de los mecanismos impuestos en cada comunidad. Por desgracia, en nuestra comunidad no tenemos todavía instaurada en todo el territorio la tarjeta sanitaria electrónica o la receta electrónica. Y muchos de nuestros pensionistas tienen que pagar ese sobrepago, aunque luego les es devuelto. Pero les es devuelto seis meses más adelante. En fin, no es una situación que consideremos adecuada. De hecho, en el próximo pleno trataremos este tema del sobrepago. En realidad, lo que se está pidiendo aquí es una vuelta a la situación anterior a la publicación del Decreto 16-2012, petición a la que nosotros, desde luego, no nos oponemos. Aunque sí nos hacemos una pregunta, y es que da la situación actual, donde los sueldos de muchos españoles no llegan a los 1.000 euros, dejar exentos alugidados con pensiones por debajo de esta cantidad que nosotros apoyamos no deja de ser una discriminación con respecto al resto de trabajadores, que también ganan muchísimo de ellos menos de 1.000 euros y que, además, están al comienzo de sus proyectos vitales y tienen todo por hacer y, generalmente, todo por pagar. En el segundo aspecto de la moción, de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 16-2012, anteriormente mencionado, se rigen por su normativa en vigor. Las personas con grado de discapacidad superior al 33% estarán exentas de aportación en prestación farmacéutica. En el caso de que sean jubilados con discapacidad, estarán exentos siempre que se encuentren acogidos a la normativa que los rige. Lo que primará es la discapacidad y, por tanto, dependiendo de ella, estarán exentos de aportación. Esta exención, que se manifiesta como un hecho que parece que disfrutan todos los discapacitados, en realidad no es así. La normativa dice que solo las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, que no sean ya beneficiarios de prestaciones o ayudas de análogo a naturaleza y, finalidad, estarán exentas. Por lo tanto, todas aquellas que tengan algún tipo de ayuda o prestación ya no quedan exentas. Así, hay cuatro millones de discapacitados en nuestro país y, en realidad, exentos, hay solo un 0,25% de ellos. No es tanto como parece la cifra cuando la vemos en la página del Ministerio de Sanidad. Como se puede apreciar, esta moción del PSOE está muy ligada con los compromisos políticos divulgados por la consejera de Sanidad, Carmen Montón, tras su llegada al nuevo Consejo y que fueron truncados en parte por el informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, que ya dijo que una autonomía no puede regular o legislar sobre competencias de carácter estatal. Y, además, esta situación se puso de manifiesto y fue ratificada por el Tribunal Constitucional que paralizó la Ley de Sanidad Universal de la Generalitat Valenciana, con la que pretendía garantizar la asistencia sanitaria a los inmigrantes no regularizados. Ante esta imposibilidad que tenían de legislar para hacer lo que querían hacer, la consejera Montón optó por introducir tres líneas de subvenciones en los presupuestos del próximo año 2016. Una partida de 35 millones de euros para subvencionar los medicamentos a los pensionistas con rentas inferiores a los 9.500 euros, es decir, ahí entrarían el grupo del que habla esta moción de inferiores a 1.000 euros, otra de 6,4 millones con el mismo fin para el colectivo de discapacitados y una tercera de 200.000 euros para costear prótesis. En Andalucía, igual, por los mismos motivos, que también se intentó hacer algo parecido, constitucionalmente no era posible y hicieron una ley de sostenibilidad, pero que también está cuestionada por los tribunales. No sabemos, al final, todas estas medidas cómo van a acabar, pero tienen problemas en los tribunales. Consecuentemente, con lo anterior, a nivel autonómico y hasta que se elegirle a nivel estatal, habría que estudiar la posibilidad de crear algún tipo de subvención para llevar a cabo este tipo de política. Y esa subvención, lógicamente, tendría que salir del presupuesto de la sanidad de Murcia, de la región de Murcia. Y por ello, aunque, como he dicho antes, estamos de acuerdo con el fondo de la moción, porque creemos que, efectivamente, el colectivo de los pensionistas está muy castigado y creemos que hay que mejorar la situación de los discapacitados en cuanto a este tema en concreto, como he comentado, es necesario un acuerdo previo de las comunidades autónomas con el Servicio Nacional de Salud para cambiar esta situación. Y, si no, tendríamos que inventar un atajo, un camino, algo, como han hecho en Andalucía y como han hecho en la Comunidad Valenciana, que no deja de tener problemas a nivel de tribunales y a nivel constitucional, pero que requiere de una serie de partidas que teníamos que haber especificado. Esta moción no especifica ni partidas ni cuál sería el camino que seguiríamos, porque, desde luego, el camino de elegirla no es posible. No podemos elegirla porque no tenemos esa competencia. Por favor, vaya terminando, señor Molina. Bien, acabo. No se especifica cómo haríamos eso y, por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener y dejamos abierta la puerta para que, más adelante, entre todos, elaboremos algún tipo de estrategia que nos permita llevar a cabo esto que, en el fondo, todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Coronado Romero. Muchas gracias, señora presidenta, miembro de la mesa. Buenos días. Buenos días, señorías. Buenos días a la ciudadanía que nos acompaña. Voy a utilizar las intervenciones de mis antecesores, que algunas veces, cuando uno interviene el último, tiene problemas y, a veces, te ayuda. Yo creo que sería bueno que nos pusiésemos en el contexto en el que se modificaron las aportaciones a los productos farmacéuticos. Y, efectivamente, esto deriva del artículo 135 de la Constitución y que, bueno, tuvo como consecuencia que, cuando el Partido Popular llegó al Ministerio de Sanidad, se encontró algo así como 16.000 millones de euros en los cajones. Con esos 16.000 millones de euros seguramente se podían haber financiado bastantes cosas. Pero no solamente era la sanidad. El problema que tenía España era un problema general y que hizo que no volviésemos a plantear la situación española desde el punto de vista –lo hicimos todos– de la austeridad, de la racionalización en el gasto público y, en este caso, afectó al tema de los medicamentos. No obstante, me gustaría dejar dos cosas claras. En nuestra comunidad, según el informe del Consejo Económico y Social, que tanto nos gusta mencionar, gastamos el 17% más en sanidad que la media nacional. Es decir, que habremos tenido austeridad en otras cosas. En esto, desde luego, no. En esto, desde luego, no. Y luego me encanta el inicio de la intervención de mi compañero y amigo y conocido, González Togar, persona a la que respeto y quiero mucho, cuando habla de las leyes en las que habla de la Constitución, de la Ley General de Sanidad, de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario Público y habla de igualdad, de que todos tenemos que ser igual, ¿no? Y, efectivamente, decía el diputado, representante de Ciudadanos, que parece que en esta situación lo que intentamos es todo eso que mencionamos obviarlo. Y vamos a ver si buscamos un atajillo aquí, en nuestra comunidad, y resolvemos el tema. Porque, en definitiva, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo que deberíamos de hacer es que la gente que no pueda, que no pague. Y deberíamos de establecer copagos en función de la renta que tenemos. Eso es lo que, teóricamente, existe ahora. Y, seguramente, pues eso dejaría fuera algo que ya dice, en principio, la ley actual dice que hay personas que no tienen que pagar nada. Afectados por el síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en la normativa específica no tienen que pagar nada. Las personas perceptoras de renta de integración social no tienen que pagar nada de medicamentos. Las personas perceptoras de pensiones no contributivas no tienen que pagar nada de medicamentos. Los parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tan trusista situación no tienen que pagar nada. Y las personas con tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional no tienen que pagar nada. Y de lo que se trata ahora, la propuesta que se nos hace, es la inclusión de un nuevo colectivo en la sección del copago. Y para ello, y también se ha dicho, lo que tendríamos que hacer sería modificar la ley estatal, cosa para la que nosotros no tenemos competencias. En el fondo, yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo. Seguramente las elecciones del 20 de diciembre van a ser muy importantes y van a marcar, por supuesto, un nuevo comportamiento en la democracia española, un nuevo comportamiento en hacer las cosas, tendremos que consensuar más. Y problemas como este, pues los tendremos que traer más veces aquí a la Asamblea Regional. Y lo que es necesario, puesto que en el fondo estamos de acuerdo, es que consigamos entre todos ayudar a los más desfavorecidos. Ya digo, apoyándome en las intervenciones de los compañeros anteriores, yo creo que desde el punto de vista legal, nosotros no podemos hacer en este momento más de lo que estamos haciendo. Y luego deberíamos intentar, de verdad, ser un poquito más autocríticos. La situación por la que atraviesa nuestro país no es la que todos queremos. Y tendremos que empezar a priorizar, pues, cómo vamos acudiendo a resolver las urgencias sociales de los más desfavorecidos. En eso, señorías de los tres grupos parlamentarios, van a contar ustedes con el Partido Popular. Porque para nosotros, si hay algo importante en esta vida, es que la gente tenga la mayor dignidad posible en su vida. Y seguramente ser digno pasa por tener salud. Y seguramente para tener salud, pues, tendremos que tener buenos tratamientos, buenos diagnósticos y buen sistema sanitario público. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado Romero. Para la fijación del texto de la moción, tiene la palabra el señor González Tobar. Bien, yo entiendo que, efectivamente, esta propuesta tiene limitaciones de tipo estatal. Eso está claro. Como se han encontrado todos nuestros consejeros y todos nuestros gobiernos autonómicos, que han tenido que ir improvisando y buscando ese recoveco que le hiciera posible no aplicar una política nacional de recortes y una política nacional de desmantelamiento de los sistemas públicos. Y que ahí están. Y en eso están trabajando. Carmen Montón consigue universalizar la sanidad en Valencia. Y busca la fórmula de que a la gente más vulnerable de Valencia, que es lo que nosotros tenemos como responsabilidad, como murcianos y como representantes de los murcianos en esta Cámara, busquemos soluciones parciales, colaterales o como sean, pero legales, obviamente, para resolver ese problema. Y lo que ellos entienden que es la solución es ir a la vía de la subvención. Y por eso yo en mi intervención hablaba de que la vía de la subvención, un Gobierno que tiene que fijar sus prioridades puede fijar a quién subvenciona. Y yo digo que ahí tiene que subvencionar a los colectivos con discapacidad y tiene que subvencionar a las personas mayores que no llegan a mil euros, por lo tanto, que son la gente necesitada, que es la gente que nosotros tenemos que velar por ella. Y no vale tirar balones fuera. No vale tirar balones fuera. Los problemas hay que afrontarlos de cara y en la medida de la posibilidad es forzar, forzar todo lo que tengamos que forzar para dar respuesta. Porque la gente lo que espera de nosotros, y por eso nos ha puesto aquí, es que demos respuesta. Y las personas con discapacidad, que tienen que pagar cantidades muy importantes para ellas, para ser atendidos o para su material otoprotésico o para sus medicamentos, necesitan una respuesta de esta Cámara, de sus diputados y diputadas regionales. Por lo tanto, el tema es prioridad. ¿Es eso una prioridad del Gobierno o nos seguimos amparando en que no es posible para seguir mareando la perdiz y tirando balones fuera? Miren, ustedes siempre, me refiero al Partido Popular en este caso, se llenan la boca con la famosa congelación de un año de las pensiones del Gobierno socialista. Del año 2004 al año 2011 las pensiones mínimas se incrementaron en un 50,8%. Prioridad política, prioridad política. Quiero resolver esto y avanzo por aquí. Si yo me cojo a que todas suban un 0,5, estoy equiporando una con otra y estoy empobreciendo cada vez a los que menos tienen, a los que más les cuesta entrar en este sistema. Por lo menos, esa es la prioridad que están teniendo nuestros gobiernos en las comunidades autónomas donde gobernamos. Y, efectivamente, compromiso desde esta tribuna y desde nuestro programa electoral. ¿Derrogaremos el Real Decreto 16.2010? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, lo derogaremos. Nunca estuvimos de acuerdo con él. Nunca estuvimos de acuerdo con él. Porque el 135 de la Constitución impuesto por la Unión Europea, como usted sabe muy bien, o sea, no te fijaba prioridades. Te decía que no te podías endeudar, cosa que, por otro lado, será o no discutible. Bueno, reformaremos también ese artículo de la Constitución para salvaguardar la estabilidad social y para que se puedan financiar servicios y prestaciones sociales. Y así lo venimos diciendo desde nuestra conferencia política y vendrá ahora reflejado perfectamente en nuestro programa electoral. Efectivamente, ante esta situación lo que tenemos que tener claro es que hay que trabajar por los más vulnerables de esta región. Estamos hablando de dos colectivos muy importantes, muy vulnerables y con mucha necesidad. Y ante esa situación yo no veo la solución de aplazar, tirar balones fuera o esperar a ese necesario cambio que tiene que haber a nivel del Estado español. Lo va a haber. Y, por supuesto, estas situaciones se van a cambiar de forma radical. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González Tobás. Y vamos a pasar a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Dieciocho. ¿Votos en contra? Veintiuno. ¿Abstenciones? Cuatro. Bien, pues queda rechazada la moción. Procede un turno de explicación de voto que solicita el Grupo Popular y el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos. Por lo tanto, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Gracias, señora presidenta. Bien, nos hemos abstenido porque creemos que este tipo de problemática tiene que abordarse de una manera muy seria. No valen atajos, no valen soluciones que luego nos puedan traer mayores problemas que la propia solución de la problemática de estas personas. Por lo tanto, hemos dejado abierta la puerta para que lo abordemos más seriamente con un acuerdo entre todos. Muchas gracias, señora García Navarro. Sí, hemos votado que sí, como he dicho en mi intervención, porque estamos hablando de derechos y de personas vulnerables, personas que son las que están sufriendo los mayores recortes con esta crisis. Hemos votado que sí por coherencia, porque entendemos que es derecho a la salud lo que estamos pidiendo y porque entendemos que se puede hacer con otras medidas sin necesidad de esperar y dilatarlo más, cambiando la normativa estatal, que, como he dicho, a partir del 20 de diciembre se cambiará. Hemos dicho que sí porque es un derecho reconocido que nunca se debía de haber perdido. Gracias. Muchas gracias, señora García Navarro, por el grupo parlamentario socialista, evidentemente. Bueno, hemos votado que sí y hemos propuesto esta medida porque nos parece de urgencia, porque nos parece acuciante, porque nos parece que hay muchas miles de familias en esta región que están padeciendo una situación que no tiene espera, que no tiene espera, a ver qué fórmula encontramos para resolverla, porque no se debería de haber creado desde el primer momento. Y, por lo tanto, nos parece que dar respuesta a esa gente exigía votar que sí, hacer la propuesta, y a la misma vez vuelvo a insistir en la Cámara que no podemos dar y dejar de lado a las personas que peor se lo están pasando y que más están sufriendo la crisis en nuestra región. Muchas gracias, señor González Tobar. Y tiene la palabra el señor Coronado. Hemos votado que no porque pensamos que el debate es necesario, imprescindible, pero tiene que ser sosegado y en el marco de la ley. Y hemos votado que no porque la respuesta en este momento es la ley y no puede ser otra. Y hemos votado que no porque las necesidades de los ciudadanos y la reposición de los derechos las tenemos que consensuar en esta Cámara. Y hay que recuperar efectivamente todos los derechos en la medida en que nosotros seamos capaces de ponernos de acuerdo de en qué derechos estamos hablando y cuáles son los que vamos a recuperar primero y cuáles después. Por eso hemos votado que no. Gracias, señorías. Muchas gracias, señor Coronado. Gracias.